No dejaré de amarte aunque pase el tiempo Aunque duela tanto el silencio No dejo de entregarte Mi corazón pedazo a pedazo en el viento Como acabé sintiendo esto tan profundo Que crece y crece por dentro como si no eres mía Quiero robarme toda tu alma y tu cuerpo No quiero detenerme hasta conseguirte aunque entrego toda mi vida Y es que eres para mi desde que te vi Soy la noche que abriga el día Me doy y abandono mi corazón Me abandono todo lo que soy Pa' que te ocupes el lugar que tenía guardado al amor Me doy y te regalo mi libertad No resisto esta soledad Abro todas las puertas que hay en mi alma Pa' que puedas entrar Solo te quiero amar Ya no quiero engañarme si es en tus ojos que se escribió mi destino Como dejar de amarte si ya soy tuyo hasta el final del camino No quiero detenerme hasta conseguirte aunque entrego toda mi vida Y es que eres para mi desde que te vi Soy la noche que abriga el día Me doy y 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 abandono mi corazón Abandono todo lo que soy Pa' que te ocupes el lugar que tenía guardado al amor Me doy y 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 me Abro todas las puertas que hay en mi alma Pa' que puedas entrar Solo te quiero amar Solo te quiero amar Muchas gracias Síganse la pasanda increíble Gracias a todos